... Estamos con el compañero Rubén Acevedo de la Comisión Directiva de Udgra Corrientes en este encuentro deportivo que es a nivel nacional de la Copa Udgra y hoy el encuentro es con Bariloche Si, exactamente Pierina buenas tardes, ante todo y bueno, saludarle a todos nuestros aficionados, digamos que son del fútbol de nuestra selección de Udgra Corrientes donde estamos disputando un partido muy importante para nosotros, como para pasar a la fase de las cuartos finales Queremos saber cómo está yendo la gestión gremial y las elecciones que se vienen, que son el 7 de septiembre Si, así es, exactamente estamos viviendo con toda normalidad como cualquier otro gremio que tiene una lista opositora pero nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos lo que estamos haciendo lo que a nuestros afiliados le brindamos día a día Y los afiliados de Udgra Corrientes tienen como propuesta y postulante a Secretaría General a María del Valle Valenzuela en la lista celeste contanos quiénes más integran esa lista Bueno, a pesar de que está Peti Peti le decimos todo a María del Valle Valenzuela tenemos al compañero gremial que es Ricardo Alegre tenemos a Montenegro de capacitación tenemos a Soledad Peberini que está en la administrativa y varios compañeros más que le hemos agregado que son compañeros nuevos que está Leo Romero está Elquili González que son gente muy buena muy importante que para nosotros inclusive para los compañeros de ellos también que es del establecimiento Yonco que son personas que son muy solidarias muy buenas y trabajan para el afiliado Y un saludo para todos los afiliados gastronómicos que el 2 de agosto fue el Día del Gastronómico para la audiencia de Roxana Sar que es mucha y que siempre sigue las actividades del gremio Sí, bueno quiero hacerle llegar mi saludo junto con el saludo de la Comisión Directiva y en especial de María del Valle Valenzuela para todo lo gastronómico por el Día del Gastronómico y que hayan pasado bien y estamos a la orden y trabajando como siempre mancomunadamente para el afiliado y en este momento más que nunca porque también estamos trabajando para la lista celeste que a nosotros nos representa el compañero José Luis Barrio Nuevo a nivel nacional y en este momento de la lista